En una vez que pueden ver el 20% de la tierra, ahora mismo, en realidad. El océano aquí en San Diego. Vamos a ver a dónde nos llevan y qué nos explican aquí. Muy bien, Riquillos, pues estamos aquí adentro del barco. Las piponas. Y vamos a ver qué lugares podemos explorar en él. Este es el interior del mismo Riquillos. Tiene un diseño clásico. Que me gusta totalmente. Me gusta más que uno moderno. Creo que está allá. Se siente uno como que más vintage aquí. Vean nomás. Ahí está el bar. Ya partimos Riquillos. Aquí se aprecia totalmente el destructor. Y todos los edificios de San Diego. Aquí anda, Riquillos. Una terracita del bote. Ahí enseguida está el aeropuerto. Ahí se puede ver un avión que va a despedir ahorita. Vamos a ver si sale. Ya casi, ya casi. Que se levante el pájaro. Ahí va para arriba. Oh no, estoy mal. Yo creo que se parqueó Riquillos como va a salir. Vamos a ver. Vamos a seguirlo. Allá va el pájaro para arriba. Ahora sí. La parte del chorriquillo. La terracita. El aire libre. Ahí se pueden ver todos los veleros Riquillos. Y la gente. En la lanchita rápida que están ahí. Está bien a gusto el clima Riquillos. Corre el aire bien helado pero. Te deja satisfecho el calorcito. Son de bien soleado aquí en San Diego. Son de bien soleado aquí en San Diego. Riquillos aquí están las focas. Wow, he's saying something. One of you must have out to give. They can swim in the water 4 miles now. But first it's about to 25 miles. And they see in the color linking spectrum blue green. Ahí están calentando motores los artillados Riquillos. Miren Riquillos de aquí se puede apreciar toda la inmensidad de San Diego. Este es el segundo recorrido. Llegamos allá. Donde está el Midway. Enseguida. Dejaron gente. Recogieron nuevas. Y nos venimos a la segunda parte. Vamos hacia Coronado ahorita. Ahí vamos Riquillos. Ahí vamos Riquillos. Ahí vamos Riquillos. De acá de la Marina. Vamos a tomarle una foto de este Riquillo rápido. Este es el Hospital Acuático. Están perro el destructor ese Riquillos. Totalmente recomendado Riquillos. Si quieren venir a ver aquí los barcos de guerra. Tienen que subirse al segundo recorrido. Ya en este punto vamos de regreso Riquillos. Hacia Coronado. Ahí se pueden ver todos los barcos. Miren Riquillos. Así de fuerte corriendo el aire. Vamos a ver arriba. Vamos a ver todos losиков. Así. Hacia Coronado. Y lo cruzamos, riquillos Llegan las importaciones y exportaciones, riquillos Ahí están los contenedores Interesante, riquillos Todos los muebles que miran así para pescar No se ocupa licencia Nomás tiras tu caño, tu línea a pescar Y te pones a pescar a gusto Es una de las atracciones aquí en San Diego, riquillos Si les gusta pescar, jálense Jálense, jálense Lo que tenemos aquí enfrente, riquillos Es donde la sala de convenciones de cómics Y todo ese tripsillo Este verano se va a poner Muy bien, aquí en San Diego Ahí va, aquí es donde está la parte El Museo de las Salsas